Trump no tendrá ni un día de respiro en la Casa Blanca. El nuevo presidente de Estados Unidos se enfrenta este sábado a la que se anuncia como la mayor protesta en la historia de su país. Se calcula que decenas de miles de personas se unirán a la marcha de las mujeres en Washington. Una protesta anti-Trump, encabezada por estrellas como Scarlett Johansson o Katy Perry. La cineasta Rebecca Rodriguez irá y está también convencida de que Trump no es apto para ser presidente. Es una persona que, con sus palabras, ha incitado al odio y a la violencia hacia las comunidades más marginadas de nuestra sociedad. Las reivindicaciones son múltiples. Van desde los derechos para los homosexuales, la defensa de los emigrantes o el control de las armas hasta el cambio climático o la justicia social. La copresidenta de la Marcha de las Mujeres en Estados Unidos dice... La piedra en el zapato de esta administración la pondremos las mujeres de esta nación. No han faltado alusiones misóginas en boca de Trump, pero la más aireada data de 2005, aunque salió a la luz y se hizo viral en las redes sociales durante su campaña el año pasado. Se le oía decir, he tenido que tomarme unas pastillas de menta por si tenía que besarla. Ya sabes, me siento atraído automáticamente por las mujeres y las beso es como un imán. Y en cuanto empiezas te dejan y ya puedes hacer cualquier cosa. Varias ONGs, entre ellas Amnistía Internacional, apoyan la protesta que será transcontinental. Hay convocadas centenares de marchas en Estados Unidos y manifestaciones similares en Colombia, Australia, Japón o Francia. En la de Londres esperan más de 10.000 personas. Entre los activistas que participarán los hay de todo tipo. Una de las iniciativas más populares ha nacido en California. Son gorros de lana rosas con orejitas tejidos a mano. Los pushy hat, un guiño al pushy cat, gatita en inglés, que es también una advertencia. Los gatos arañan. Me digo, ya vale, ya he tejido un montón. Pero cada noticia que leo sobre Trump me da más hebra para seguir. No quiero que nadie que desee ponérselo se quede sin él.